¿Por qué Raycon nunca volvió a grabar con Karol G? Vamos a ver dos fotos, Raycon con Karol G y Raycon con Fade. Repito, ¿por qué nunca volvió a grabar con la bichota? Bueno, no es un secreto que en sus inicios Karol G fue corista de Raycon y que este le ayudó a darse a conocer al colaborar con ella en un par de canciones. Pero, ¿por qué no hemos vuelto a tener una colaboración entre estos dos grandes artistas? ¿Acaso tuvieron problemas? Hay muchas cosas que sucedieron, yo ni lo hablaré. Bueno, hay quienes especulan que entre Raycon y Karol hubo algo más que una relación profesional, pero nada de eso ha sido confirmado por ninguno de los dos. Internamente pasaron muchas cosas. Según la versión de Karol, Raycon iba a ser su mentor y ambos iban a seguir colaborando para que su carrera creciera. Pero de la noche a la mañana y sin explicación, dejaron de contar con ella. Un momento a otro ya ellos no me volvieron a llamar. Cuando se habla de los mejores reggaetoneros de Colombia, siempre se menciona a los mismos. Karol G, Fade, J Balvin y Maluma. Pero tú y yo sabemos que en esa lista sí o sí también tiene que estar Raycon, el líder. Te llegaron con un chisme increíble. No solo porque fue uno de los pioneros del reggaetón en Colombia, sino también por haberle dado la mano en su momento a jóvenes talentos como Karol G y Fade, que hoy en día son los artistas más pegados. Le dimos la canción a Raycon. Y a ver, si aún te quedan dudas sobre su importancia en el género, y me refiero a Raycon, también fue el primer reggaetonero colombiano en grabar junto a Daddy Yankee, no una, sino dos veces. Ahora, si Raycon era tan grande y con tanto potencial, ¿por qué no llegó tan lejos como sus demás colegas? Yo empecé a pasar por encima de todo el mundo. Al parecer, las malas decisiones en el negocio y problemas de salud fueron los que terminaron hundiendo su carrera. Dije, se cometen muchos errores y luego uno los tiene que pagar. Pero que hoy en día no esté tan pegado como en sus años dorados, no significa que no haya dejado de ser una leyenda. Así que, acompáñame a conocer esta historia del reggaetón de Raycon. Raycon nació un 12 de diciembre de 1986 en Envigado, Antioquia. Y, como muchos reggaetoneros, antes de empezar su carrera musical, se dedicó a la barbería. Yo fui barbero como unos 8 años más o menos. Su mamá era peluquera y desde los 11 años, Raycon vio la oportunidad de poder ayudarla a recortar a los varones. Raycon llevaba 4 años siendo barbero cuando el boom del reggaetón llegó a Colombia y cambió sus planes inmediatamente. A inicios no fue nada fácil, ya que al no ser puertorriqueño, la gente no veía con buenos ojos que quisiera ser cantante de reggaetón. Era una burla, nosotros éramos una burla total. Así que comenzó a estudiar ingeniería civil en la universidad por presión de su mamá. Pero a las 3 semanas lo dejó porque quería dedicarse a la música. Dijimos la universidad, no es un consejo. Sus primeros pasos en la música se dieron en el año 2022, cuando apenas con 16 años, junto a otros dos amigos, crearon un grupo llamado RTM, el cual no logró los resultados pensados y con el tiempo se disolvió. Esto debido a que uno de ellos decidió dejar el grupo. En 2016, Raycon, que en ese entonces se hacía llamar Mike Cortés, lanzó sus primeras canciones en dúo con Music Man. Bandida, Volvarte a Ver y Deseándonos fueron las canciones que ayudaron al dúo a posicionarse dentro del ámbito musical. Pero ya por el año 2007, el dúo decide cambiar su antiguo nombre por simplemente Raycon y Music Man. Pero al no obtener los resultados deseados, Raycon decide seguir su camino como solista. Aunque ni tan solista, porque en el año 2008 se unió el colectivo de artistas La Universidad de la Calle, conformado, oigan los nombres, por J Balvin, Golpe a Golpe, entre otros. Ya en 2009, Raycon pensó retirarse de la música al ver que en tres años no había logrado nada. Su mujer estaba embarazada y en su casa su familia tenía problemas económicos debido a un trágico accidente. Se habían acabado de chocar y uno de ellos se le fue encima a mi mamá. Mi mamá estaba sentada ahí en la esquinita de la casa de nosotros. La mamá de Raycon tenía muy pocas posibilidades de sobrevivir. Había estado un mes en coma y para salvarla debían quitarle las dos piernas. Está muy mal, muy delicada. Con su último aliento de vida, la madre de Raycon le dijo a su hijo que no dejara de cantar. Así que Raycon tomó una decisión. Hace la última canción. Y adivinen que esta canción milagrosamente se pegó. Se está sonando tu canción y yo no sé dónde que se está sonando tu canción. Señorita fue la primera canción de Raycon que llegó a la radio. Y por si fuera poco, su madre comenzó a mejorar su salud contra todo pronóstico. Dios aprieta, pero nunca orca, claro está. Y por fin, luego de tanto sufrimiento, Raycon comenzaba a ver la luz al final del túnel. Lanzó dos temas más para aprovechar su pick y estos fueron La Santa y Se Aloca con su compañero J Balvin. Por el año 2010, Raycon lanzó su primer álbum recopilatorio llamado El Líder 1. Por esos años, Raycon contrató como corista a una cantante que recién estaba comenzando su carrera. Y estamos hablando de la bichota Karol G. Con ella, Raycon también colaboró en dos canciones llamados Tu Juguete y 301, siendo esta última un rotundo éxito. Y como te comentamos al inicio, tras esta exitosa colaboración, Karol G. y Raycon no volvieron a grabar juntos nunca más. ¿Qué pasó entre ellos? Hay muchas cosas que sucedieron, yo ni lo hablaré. ¿A qué cosa se refiere Raycon? ¿Qué pudo ser tan grave para que al día de hoy, 2024, 12 años después, sigan sin hablarse? Yo hablé con ella, no, yo no hablo con ella. Hay quienes especularon que entre Raycon y Karol hubo algo más que una relación profesional, pero nada de eso fue confirmado por ambos. Internamente pasaron muchas cosas. Según la versión de Karol, Raycon iba a ser su mentor y ambos iban a seguir colaborando para que sus carreras crecieran. Pero de la noche a la mañana y sin explicaciones, dejaron de contar con la bichota. De un momento a otro ya ellos no me volvieron a llamar. Pero, ¿será que realmente hace falta un junta entre ellos? Si tú eres colombiano o de cualquier otra parte de la TAM o de cualquier parte del mundo y me estás entendiendo déjame aquí abajito en los comentarios si te gustaría ver un feed entre los dos ahora. Pero en fin, volviendo a la historia de Raycon, su primer palo internacional lo dio en el año 2011 cuando se montó en el remix de tu cuerpo de tu cuerpo me llama Raycon volvió a apalancarse del éxito que tuvo esta canción y lanzó dos temas más llamado Sin Miedo y Te Gateo junto a Pipe Calderón. Ya en el año 2012 Raycon lanzó su segundo disco recopilatorio llamado El Líder 2 donde incluyó algunos temas nuevos como estos. Tras esta producción a Raycon le cayó del cielo la oportunidad que muchos cantantes urbanos desearían tener y era grabar una canción con Daddy Yankee Así nació Señorita la nueva versión del clásico de Raycon Pero ¿Cómo se llegó así a dar este junte? Pues todo fue gracias a un amigo de Raycon que le presentó a Yankee luego de una presentación que el Big Boss tuvo en Bogotá cuando Raycon vio a Daddy Yankee sentado en su mesa en el restaurante del hotel pues simplemente no se lo podía creer Después del almuerzo el mismo Raymond Ayala fue quien le dijo a Raycon para grabar una canción junto Dame tu número para que me llegue la otra semana En el año 2014 Raycon volvió a lanzar otro hit mundial llamado Secretos Y ¿Sabías que esta canción fue escrita por Faith? Así como lo oyes Una canción que iba a ser como que mi primer single Secretos iba a ser el primer sencillo de Faith e incluso ya había grabado hasta el video oficial Sin embargo Raycon se mostró interesado en comprarle el tema y tras meditarlo varios días Faith aceptó vendérselo a pesar de haber invertido muchísimo dinero en los videos CDs y toda la promoción que iba a hacer la canción Luego de que esta canción explotara Raycon dio giras por todo el mundo incluyendo países sumamente lejanos como Australia En el 2015 Raycon gracias al exitazo que compuso Fercho logró firmar con la multinacional Warner Music Latin aunque este contrato marcó el inicio de la caída de su carrera aunque Warner logró muchas cosas como por ejemplo su segundo junte o colaboración con Dary Yankee Logró colaborar con Bebé Rex en la canción oficial de la Copa Oro de la Coca-Caf 2015 También ingresó en la televisión como jurado del programa de competencia Factor X Y ese mismo año lanzó el sencillo El Error Además se convirtió en el primer artista urbano latino en hacer una gira por todo África Parece que todas estas giras y conciertos terminaron lastimando la salud de Raycon pues el cantante urbano estuvo sin voz un par de meses luego de que una hemorragia vocal le dañara las cuerdas vocales por lo que lamentablemente tuvo que ser sometido a una cirugía Los riesgos es que no puedas volver ¿Cierto? Ya el año siguiente recuperando de su lesión Raycon reactivó su carrera con una de sus canciones más famosas llamada El Chisme Lo catapultó a unos niveles de fama a los que nunca había llegado y a partir de aquí todo se fue en picada La fama se le subió a la cabeza Raycon empezó a pasar por encima de algunas personas pues él era quien quería quedarse con todo dinero fama créditos etc Lo que indirectamente causó que personas profesionales e importantes de la industria pues lo dejaran solo En 2017 habían recapacitado sobre su mal comportamiento Raycon lanzó un par de sencillos llamado Déjame te explico Y pa' eso su primer trap junto a Brian Myers En el 2018 Raycon lo recibió estrenando un tercer álbum recopilatorio llamado El Líder y con el sencillo Mala Ese mismo año colaboró con Coscuyuela en la canción Domingo y con Maluma en 2019 grabó Latina También hizo un homenaje a la salsa La Murga de Panamá en su canción Perreando Y en 2020 Raycon no sorprendió a todos siendo parte del elenco de la película Loco por Voz para la cual también compuso la canción oficial Le caso al corazón El corazón no se equivoca En 2021 volvió a brillar ante el ojo público al lanzar el remix de la suite junto a Jay Álvarez Kevin Roldán y Jan vio el fabo Pero ese mismo año Raycon también se metió en problemas al intentar defender a una mujer que estaba siendo acosada por un boxeador en una discoteca en Miami Pero lo que Raycon no se esperaba era que tan solo un mes después arreglaría sus diferencias con el boxeador Joe Fournier en un ring durante una pelea real Sí, así como lo estás escuchando La noche del 17 de abril en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta Raycon se subió al ring a pelear contra un boxeador profesional Y bueno como era de esperarse el artista colombiano fue el perdedor abandonando el encuentro antes de comenzar el tercer round Pero finalmente en el año 2023 Raycon lanzó su última producción discográfica llamada 12-12 de donde se destaca el sencillo romántico Almas Gemelas Y bueno eso habría sido todo lo que hemos conseguido de Raycon hasta el momento ¿Y tú? ¿Qué opinas al respecto sobre su trayectoria? Su larga trayectoria Déjame acá abajito en la cajita de comentarios ¿Qué crees que fue el peor error que cometió Raycon para no haber alcanzado mayor notoriedad en el género urbano a diferencia de J Balvin o a diferencia de Karol G? Déjame acá abajo en la cajita de comentarios Si te gustó la nota dale like dale un manito arriba compártelo y nos vemos en una siguiente nota en historias de reggaetón Mi nombre es Carlos y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!